Más de 20 instituciones garantes de derechos se dieron cita en la Plaza de Mercado El Potrarillo en la Feria de Servicios organizada por la Secretaría de Salud y la Dirección de Plazas del Municipio, buscando mitigar las principales necesidades de la comunidad. Muchas dependencias de la Alcaldía y otras empresas tienen programas para jóvenes, programas de emprendimiento que perfectamente puede la población acceder y esperamos que ellos busquen esta información. Aquí se ubican todas las problemáticas sociales. Las directivas se comprometieron a que el proceso debe ser a largo plazo. Aquí hay un gran problema que es el alto consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas y realmente nuestra estrategia desde salud va encaminada a eso, porque si una persona está en un problema de estos, seguramente carece también de muchas necesidades, tiene muchas necesidades a las que podemos suplir la institucionalidad. Se necesita trabajar mucho con lo que es población infantil, aunque no debería estar en este, digamos, escenario o comunidad, es una de las poblaciones que amerita atención. Lo mismo que jóvenes, adulto mayor, el tema de medio ambiente y el tema de organización comunitaria con líderes juveniles, pero también con líderes que ya vienen de tradición trabajando en plazas de mercado.